La congresista Jennifer Pedraza, miembro del Partido Dignidad, ha estado atacando recientemente al gobierno del presidente Petro. A través de estos ataques, se ha evidenciado su lado más hipócrita. En la verdad nada más que la verdad, vamos a presentar evidencias que demuestran que Jennifer Pedraza es una hipócrita que solo utiliza los movimientos feministas para sus propios intereses personales. En primer lugar, es importante mencionar el caso de Víctor de Curre a Lugo, quien había sido nombrado como embajador de Colombia ante los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, su nombramiento fue cancelado debido a un testimonio anónimo de una presunta víctima de acoso en un podcast de la periodista María Simena Duzán. Aquí entra la representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, militante del Partido Dignidad del exsenador del Moïar Jorge Enrique Robledo. Y como sabemos Jorge Enrique Robledo odia al presidente Petro, sus incontables ataques lo demuestran. La congresista Pedraza se adelantó a condenar a Víctor de Curre a Lugo, a través de sus redes sociales, sin contar con pruebas concretas que respalden sus acusaciones. Es importante mencionar que Víctor de Curre a Lugo no cuenta con ninguna denuncia penal en su contra. Es importante dejar en claro que si Víctor de Curre a Lugo hubiera sido acusado penalmente y condenado por un juez, a quien la verdad nada más que la verdad sería el primero en condenar sus acciones de acoso a mujeres en un estado vulnerable. Sin embargo, en este momento, no hay un proceso legal en su contra ni una condena judicial. Está mal condenar a una persona en las redes sociales y los medios de comunicación, sin un debido proceso legal, vulnera derechos fundamentales como la presunción de inocencia, pero por lo visto a la congresista, Pedraza no le importa por qué ha condenado a Víctor de Curre a Lugo sin esperar una sentencia por parte de un juez de la República, basándose únicamente en testimonios. Sin embargo, en el pasado hemos visto casos donde estos testimonios han resultado ser falsos o influenciados por motivos políticos. Un ejemplo de esto es el caso del actor Morgan Freeman, quien fue acusado falsamente de acoso sexual y perdió varios contratos millonarios, solo para que más tarde se demostrara que las acusaciones eran infundadas. Víctor de Curre a Lugo, quien originalmente fue nombrado embajador, declinó el cargo debido al gran escándalo mediático que se generó en su contra. Sin embargo, esto no significa que él acepte ser un acosador, sino que se dio ante la presión de los medios tradicionales, quienes lo acusaron constantemente sin esperar un debido proceso y condena por parte de un juez de la República. Víctor de Curre a Lugo, sin ningún miedo, fue a W Radio a aclarar su situación. Y continuamos en Minuto 60 con la noticia del momento, la decisión de Víctor de Curre a Lugo de renunciar a su nombramiento como embajador. Alejandra. Lo saludamos desde acá, Félix. Mientras se conecta Alejandra, señor Víctor de Curre a Lugo, gracias por estar con nosotros en la W. Bienvenido. Y pues quiero preguntarle justamente por la motivación que lo lleva a renunciar esas denuncias que aparecieron en su contra por acoso sexual. ¿Usted qué dice sobre eso? Las denuncias las he explicado de manera clara cada una de las acusaciones y de calumnias punto por punto en mi página web. De tal manera que las personas interesadas pueden visitarla, víctordecurrealugo.com, y hay dos extensas columnas. Lo que sí es cierto es que yo no voy a hacer palo en la rueda ni excusa para la oposición y, por tanto, lo más decente con el presidente, de quien no soy amigo, ni vecino, ni nada de esas cosas, es renunciar para que él designe otra persona y yo dedicarme al derecho a la defensa a la que tengo, no es todo lo que se ha dado. Señor de Currea, usted antes de tomar esta decisión, ¿habló con el canciller Álvaro Leiva, con el presidente Gustavo Petro, o esta fue una decisión que usted tomó sin hablar con ellos? Yo he estado consultando, he estado en comunicación con el Congreso, con el gobierno, pero eso es una decisión que yo tomo de manera unilateral, no sin antes agradecer, por supuesto, la confianza dada. Pero el problema no es ese, el problema no es Víctor de Currea Lugo, el problema es si el debido proceso tiene algún sentido en Colombia, si el Estado de Derecho se puede quebrar, si se puede dañar a alguien, y si va a haber un comité inquisitorial dedicado a filtrar quiénes pueden y quiénes no pueden ser nombrados por el presidente. O sea, el debate trasciende mi nombramiento. Profesor, esta historia pues ya la conocía la opinión pública, usted dice que está ampliamente explicada en una comunicación suya, y usted lo que dice es que eso es absolutamente falso. Profesor, ¿quién está entonces detrás de estas afirmaciones contra usted, que según usted nos dice, no tienen un soporte probatorio? A ver, hay una serie de cosas reales. Por ejemplo, yo tenía una novia, los seres humanos a veces tienen parejas, con quien vivía, y ella era estudiante de la Universidad Javeriana mucho antes de que yo fuera profesor. Se abrió un concurso docente en la Universidad Javeriana, yo acepté ser profesor de allí, y en ese momento entonces parece que se presenta como que Víctor de Correa Lugo está saliendo con una estudiante. No, 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 ella vivía conmigo antes de que yo fuera profesor. O, me colocan las acusaciones contra el excongresista Víctor Correa, al quien se dijo que le tocó las nalgas a su secretaria en la UTL, cuando yo nunca he sido congresista. Y luego, a partir de peleas internas dentro de la facultad, que he explicado suficientemente, dos profesoras se dedican a reclutar estudiantes. A mí me llaman varias mujeres para decir, la profesora fulana y sutana están buscando que denunciemos que usted es un acosador sexual. A partir de esa figura que se construye, yo salgo de manera voluntaria de la Universidad Javeriana por otros motivos, entro a la Universidad Nacional y ya hay el antecedente creado, lo de esto. Yo respondo en extenso hace cinco años a esas denuncias, y luego entonces con el nombramiento que me hace el presidente, la designación, perdón, reaparece todo el tema que he explicado en detalle. La senadora Jennifer, la... perdón. Sí, lo escuchamos, lo escuchamos. No, es decir, entonces luego la senadora, la parlamentaria, la representante Jennifer Pedraza, saca de una manera absolutamente descabellado desde lo político, desde lo ético y desde lo jurídico, una acusación de que yo tengo denuncias, ella sabe lo que es una denuncia, yo no tengo ningún proceso en la fiscalía, múltiples y reiteradas graves por abuso sexual. Entonces ya paso de tener una estudiante que era mi novia con la que convivíamos, que la única vez que fue mi alumna, pedí a la facultad que la calificara otro profesor. Expliqué a todos los estudiantes que éramos pareja, con una total transparencia. Entonces luego salen a decir que ya pasé de novio de un estudiante acosador, de acosador a abusador, y ahora creo que vamos en violador. Señor Correa, como usted dice, usted ha presentado su defensa en varios escenarios públicos, en sus columnas y demás. Se dice que aparecerían nuevas voces, presentando nuevas denuncias. ¿Qué sabe usted al respecto? Pues mire, como digo yo, en mi columna, que está en mi página web, que sí como reclutaron personas en el año 2014 para dañarme y no consiguieron hacerlo, veo el afán de Jenny Ifer Pedraza, de convocar en las redes a que aparezca gente hablando mal de mí. El problema de eso es que uno puede demostrar qué hizo, pero uno no puede demostrar qué fue lo que no hizo. Yo creo que eso es un problema grave, pero el problema central es cómo construimos la mirada desde la sociedad a la violencia de género en Colombia. En Colombia hay violencia de género, sí, hay violaciones, hay acoso, hay abuso, todo eso es cierto. El problema es si eso lo podemos resolver desde el ámbito de la inquisición mediática o desde el ámbito de espacios de reflexión. Y eso no es que yo esté descachando, desviando el tema. Es que el tema sí tiene que ver con grupos de pseudo feministas que han hecho persecuciones sistemáticas, no solamente a mí, sino a profesores de otras universidades. Pero señor Correa, por ejemplo, en lo de la representante Pedraza, yo creo que ella presenta unas inquietudes que son válidas. Y hace esa presentación y creo que es una inquietud válida. Ella representa a las mujeres, representa a los jóvenes y de alguna manera plantea unas preocupaciones válidas sobre su nombramiento. No sé por qué la descalificación personal a ella frente a unos señalamientos de los que, claro, usted tiene todo el derecho a defenderse. Lo primero, porque la calificación personal es que no fue alguien en abstracto quien habla de abuso. Es Jennifer Pedraza, por tanto, tengo que hablar de ella. No es una cosa personal. Yo ni siquiera la conozco, así que yo lo que hago es responder a la persona que me acusa. Eso es una cosa cierta. Y la segunda es que ella no presupone. Ella no habla de supuestos. Ella no pide el debido proceso. Ella afirma categóricamente en un tuit que hay denuncias, por supuesto, penales graves y sistemáticas en mi contra por hechos muy graves por abuso sexual. Entonces, a ver, no es que yo quiera personalizar y perdóneme, pero muy buena parte del movimiento estudiantil no la reconoce ella como como lideresa. Que ella esté ahí no significa que sea lideresa. ¿Qué hizo Jennifer Pedraza después de que Víctor de Curria Lugo declinara a ser embajador? La respuesta es fácil atacar al presidente Petro. Ahora explicado el caso de Víctor de Curria Lugo vamos a ver cómo la congresista Jennifer Pedraza es una hipócrita que utiliza las banderas del feminismo solo para sus propios beneficios. Como sabemos, Jennifer Pedraza está apadrinada por el ex senador Jorge Robledo. Pues bien, Jorge Robledo tiene un amigo llamado Aurelio Suárez, ex candidato para la alcaldía de Bogotá y que actualmente hace parte de la mesa de trabajo de la emisora Blue Radio. Ahora conozcamos a Sara Abril, amiga de Jennifer Pedraza. Sara Abril tiene un espacio de opinión en el Anden Blue y como ella misma dice, es integrante del Partido Dignidad. Bien explicado todo esto, aquí viene algo fuerte. Anteriormente Aurelio Suárez fue acusado de acosar a mujeres, una joven de su propia ideología y partido, que decidió permanecer en el anonimato por motivos de seguridad, lo señala de esta detestable conducta. La mujer que denunció a Aurelio Suárez lo hizo a través de una carta en la que relató su experiencia con él. Gracias a una amiga, esta carta fue luego convertida en un video en el que se puede ver a su amiga explicando detalladamente lo sucedido. Con Sara Abril como último esfuerzo y esperando recibir una respuesta alentadora, estuve no recuerdo bien si en un organismo hablando del tema de género y sus problemáticas dentro del partido. Y el secretario dijo que en el partido se verá primero comunista que feminista y que el feminismo quedaba siempre en un segundo plano. Puedo entender su posición, lo que él no entendía era que antes de ser comunista yo era mujer y como mujer no iba a quedarme en un espacio donde no me sentía segura. Se lo manifesté. Él mismo me puso a hablar con Sara y yo accedí. En dicha reunión hablamos sobre Fabián e hice dos denuncias más sobre dos militantes veteranos que tenían comportamientos acosadores dentro del partido, no solo conmigo sino con otras mujeres. Uno es el ya mencionado en otros videos Gabriel Maure y el otro, el respetadísimo panelista de Blu Radio Aurelio Suárez. Y la respuesta de Sara fue, los veteranos no cambian y como todo en este programa. Sara Abril, quien es amiga de Jennifer Pedraza, trabaja actualmente con Aurelio Suárez en Blu Radio. Sin embargo, Aurelio Suárez ha sido acusado de acosar a mujeres. La pregunta que surge es, ¿dónde está la denuncia de Sara Abril o Jennifer Pedraza en relación con estos hechos? ¿Por qué la congresista Jennifer Pedraza no denuncia a Aurelio Suárez? ¿No lo denuncia porque es amigo de Jorge Robledo? Incluso la senadora Jennifer Pedraza en 2022 felicito a Aurelio Suárez por Twitter. Aurelio Suárez en una columna de semana dijo que, pediré el 13 de marzo el tarjetón de la consulta de la esperanza y votaré por Jorge Enrique Robledo, de dignidad. Esto fue en 2022 cuando Jorge Robledo se lanzó para la presidencia, lo que evidencia que todavía son cercanos, bueno eso es decir poco porque ellos dos han trabajado por casi 40 años juntos. Lo diré de nuevo la congresista Jennifer Pedraza, es una hipócrita de doble cara que solo utiliza el movimiento feminista para sus propios intereses personales. ¿Dónde está su denuncia en contra de Aurelio Suárez? El caso de Aurelio Suárez es similar al de Víctor de Currea Lugo, ambos fueron acusados, pero Jennifer Pedraza solo presentó una denuncia en sus redes sociales contra Víctor de Currea. Curiosamente, ¿este es el individuo designado por el presidente Petru para ser el embajador? Ella es una más de las hipócritas que solo buscan el poder y el prestigio, sin importar las consecuencias de sus acciones. Su único objetivo es ser el centro de atención, y no le importa quién se ve afectado por sus acciones. Su vanidad la impulsa a siempre querer ser la protagonista, sin importar los costos. Gracias por ver el video y si te gustó compártelo. No olvides suscribirte a La Verdad en 60 segundos y en el canal principal La Verdad nada más que la verdad.